Yo no tengo vida tranquila, yo soy linda, siento mis penas Yo no tengo vida tranquila, yo soy linda, siento mis penas Yo no tengo vida tranquila, yo soy linda, siento mis penas Yo no tengo vida tranquila, yo soy linda, siento mis penas Yo no tengo vida tranquila, yo soy linda, siento mis penas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.